Ando todo el día caminando, ando todo el día escabeando, ando todo el día voy mareando, ando todo el día estoy galgueando Ando, ando, ando sin un mango, ando, ando, ando sin un mango No conozco un banco ni una financiera ni una casa de cambio Ando, ando, ando sin un mango, ando, ando, ando sin un mango Me colé en el tren, me colé en el surte, me colé una cajita de blanco Ando, ando, ando sin un mango, ando, ando, ando sin un mango Ando, ando todo el día caminando, ando todo el día escabeando, ando todo el día voy galeando, ando todo el día estoy galgueando Ando, ando, ando sin un mango, ando, ando, ando sin un mango Conozco un banco ni una financiera ni una casa de cambio Ando, ando, ando sin un mango, ando, ando, ando sin un mango Me colé en el tren, me colé en el surte, me colé una cajita de blanco Ando, ando, ando sin un mango Ando, ando, ando sin un mango Ando, ando todo el día caminando, ando todo el día escabeando, ando todo el día voy maquillando, ando todo el día estoy galgueando Ando, ando, ando sin un mango 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 Bueno Vamos, después seguimos Ahora, Polvorón, ¿cuál sería el objetivo de este tema? O por ejemplo, ¿dónde lo cantás? ¿Solamente en los festivales o en otros lugares? No, este tema lo canto en los boliches ¿Veníamos para allá? Esto lo cantás en los boliches que te contratan Sí, hoy estamos en La Plata, en blog Blog es un boliche que no voy a conocer ahora Estamos esta noche con Alcides y Machito Ponce Es un amigo La fiesta bizarra rescata Toda la música tradicional O sea, todo Cacho Castaña es nuestro ícono mayor O sea, Cacho Castaña es el baluarte Que nosotros tenemos los bizarros Como ídolo mayor de la cultura bizarra argentina Después, bueno, está Alcides, Machito Ponce King África Son toda gente Donald Carlitos Balá también para nosotros es un dios No tiene precios Estuvo con nosotros Compartió con nosotros En un boliche a bien capital Un genio Y bueno, es algo que nosotros le damos muchísimo valor Y nos sentimos maravillados con todo este bagaje cultural De los 70, de los 80 Que nos nutre a nosotros Y bueno, y nuestra página ¿Puedo decir nuestra página? Sí, por favor La página es bizarren.com.ar Este, bueno, mi mail es lindamorcilla Arriba gmail Espera, bizarren, digamos si es con Z o con S Bizarren La B larga, la I Z R E La E R R E N Bizarren Bizarren con Z y B larga B larga y doble R Bizarren.com.ar Bizarren Sí, tenemos 9.000 fanáticos Claro, que es como un grupo de gente que se junta Es una comunidad Es una comunidad Nosotros estamos en Córdoba Estamos en Bahía Blanca Quiero mandar un saludo a Córdoba A Bahía Blanca Este Que nos han recibido muy bien Y que quieren que vayamos a hacer la La fiesta bizarra Que la auténtica, la nuestra Y yo encarno un personaje bizarro Que han, este Felizmente, ¿no? Porque, este Quiero dar gracias porque mucha gente dice Bueno, Willy, vos sos el primer bizarro Gracias a vos conocemos lo que es esto Y bueno, gracias Gracias a vos Para mí es una responsabilidad Y me siento como que tengo que manejar los tiempos Manejar mi vida Tengo a mi mamá que tiene 80 años Estoy solo Vivo con mi mamá Vivo en Polvorines Un beso grande a la gente de Polvorines, ¿eh? Un beso Un beso a la gente de Polvorines A la gente de Polvorines Arriba, aguante Polvorines Vos te llamás Willy Polvorón Obviamente por la zona donde te manejás Sí, por Polvorines Porque antiguamente ¿Sos Guillermo? Guillermo Solís En el Facebook estoy como Guillermo Solís ¿Sos vos el de Facebook? ¿Viste que Facebook hay un montón que no son? Sí, sí, bueno Voy por ahí como todo Y como Polvorón no tenés Facebook, ¿no? Sí, pero son Algunos la han hecho amigos míos Y otros no sé quién la hizo Yo no No me voy a poner a perder tiempo Porque yo tengo Mucha Yo estudio mucho ¿Qué estudias? Bueno, estoy estudiando Sociología ¿A dónde? En mi casa Tengo libros Ah Voy por la Avenida Bella Avenida Corriente ¿Viste? Donde vende libros viejos Sí Compro este, compro otro Y hay cosas buenas Pero totalmente Sí Hay libros muy buenos Y muy baratos Sí, eso sí Y hago eso ¿Viste? Aparte hago asados Por ejemplo La cumbia y la morcilla Salió porque en un día Yo ahí no voy porque soy vegetariana ¿Viste? Yo soy bizarra pero soy vegetariana Está bien, te aceptamos Es otro tipo de bizarrismo lo mío Bueno, el tema es así Yo hicimos un asado, ¿no? Pusimos la carne Yo acomodé todo el chorizo Los chinchulines Las tiritas, todo Pipicucú Pero ¿qué pasa? Vos pones La morcilla Tenés una fijación con la morcilla Pero porque la morcilla es algo muy delicado ¿Por? Y la morcilla vos la ves Y no es como lo demás Es algo especial Bueno, si te agarra un psicólogo Te haría una interpretación muy simple Yo no te la quiero hacer por respeto No, no, no Pero por eso Yo pongo la morcilla La pongo ahí Y quedó un día Hicimos un asado al aire Y el sol como Lo oscuro En este caso Lo negro atrae Recalienta Porque atrae más La radiación solar Los rayos gamma Ultravioleta Se concentra más Por eso que los En los beduinos Van con ropa blanca Porque eso rechaza Y como que refleja El sol En cambio la morcilla Como es negra Trae el sol y se calienta Igual yo siempre digo Que hay una diferencia enorme Entre el bizarro y el ridículo Esto hay que decirlo Claro, sí, sí El bizarro tiene un mensaje Por ejemplo Una persona que canta mal Y ahí se dice Bizarra Bueno, fomenta que otros Se animen a cantar A pesar de que no sepan Porque ¿Dónde está escrito Que se canta bien o mal? Es cultural No, no, es cultural Ahora, ¿Dónde está el punto Entre el bizarro y el ridículo? No, no hay Porque yo soy un ridículo ¿Sí? ¿Te parece? A mí me parece que el punto Es cuando no hay un mensaje A mí me gusta lo que hago Y bueno Hay que cantar mal Pero hay que saber cantar mal Por eso Pero ¿Cuál es la diferencia Entre el ridículo y el bizarro? Yo por ejemplo Te digo lo que yo pienso ¿Desde el punto de vista común Del hombre común O del bizarro? Desde el análisis de lo bizarro Ah, no, no hay ridículo El bizarro tiene un mensaje No, no hay ridículo El ridículo no tiene mensaje Nosotros la palabra ridículo Existe, por ejemplo Porque vos viene Una persona Un personaje Que entra acá Este, qué ridículo No, nosotros una Mientras esté limpio Bien aseado Bien lavado Por más que tenga un 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 pullover o algo Una remera ridícula Para nosotros Es un bizarro Es un ser humano igual Claro Si es bizarro Él se va a dar cuenta Si a él le gusta Estar como está Y a nosotros A los bizarros Le cae En mí, bueno Gracias Gracias Gracias